Muy buenos días a todos. Vamos a guardar dos minutos más hasta que se sigan conectando los participantes. Les proponemos, si quieren, poder ir presentándose en el chat que se encuentra debajo. Gracias por ver el video. También ahí en el chat de la plataforma tienen un ícono que es el signo de preguntas con el cual si quisieran hacer alguna consulta durante la presentación pueden realizarla presionando en el ícono del signo de preguntas. Gracias. 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 Bueno, ahora sí. Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este ciclo de webinars, al tercer webinar del ciclo 2018 que propone Alliance for Integrity como herramienta extensiva al programa que desarrolla. Bien, les comentamos brevemente en qué consiste esta capacitación y en qué consiste la iniciativa y sus objetivos principales. Hoy el webinar que vamos a tratar es sobre herramientas para medir la efectividad de un programa de integridad, ¿sí? Y les comentamos en qué consiste la iniciativa, si bien muchos ya conocen Alliance for Integrity, es una iniciativa global que tiene el impulso de parte del gobierno alemán, de la agencia de cooperación alemana y su objetivo principal es poder incentivar medidas de integridad y de transparencia articulando el sector público y privado y fomentando las acciones colectivas. Alliance for Integrity tiene a través del programa de Empresas para Empresas, tiene presencia en 7 países de Latinoamérica, muchos de los cuales ustedes están hoy participando y es un gusto y un placer poder coordinar este webinar para todos los países que participan de este webinar hoy y que además muchos son partners de implementación del programa en sus países, ¿sí? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, principalmente con esta herramienta, no solo la inclusión, digamos, porque la digitalización precisamente lo que ofrece es la oportunidad de poder llegar en forma masiva a toda la región, pero además el aprendizaje entre pares porque posibilita el intercambio entre todos ustedes y también los expertos que hoy van a dar el webinar a través de la plataforma para lo cual les reiteramos que en caso que tengan que hacer consultas pueden hacerlo a través del ícono del signo de pregunta que se encuentra debajo del chat, ¿sí? También la propuesta de Alliance for Integrity justamente es fomentar el diálogo público-privado. Es muy importante esta articulación entre el sector público y el privado, es por eso que GIZ es quien propone esta iniciativa y trata de tener mayor alcance en todos los países de Latinoamérica y como también vimos recién, tienen presencia en Ghana, en India y también participación en Indonesia. La idea de poder realizar esta capacitación es fundamentalmente otorgarlo como herramienta adicional a lo que es el programa de Empresas para Empresas y forma parte de todo su sistema de mesa de ayuda de Support Desk por donde ustedes pueden ampliar el conocimiento y profundizar en los casos puntuales como es hoy, cómo hacer la medición de un programa de integridad, ¿verdad? Muchos ya conocen en qué consiste la iniciativa, pero les comentamos para los que se conectan por primera vez con nosotros, de Empresas para Empresas tiene tres fases. Una es el entrenamiento de entrenadores, esto significa que expertos en compliance que desarrollan sus programas de integridad en sus empresas, son quienes se preparan para realizar esta capacitación y ofrecerla a empresas pymes y también empresas de propiedad estatal que quieran implementar por primera vez un programa de integridad. La segunda fase es, como les comentaba recién, la capacitación en sí, es decir, realizan el entrenamiento junto a los expertos que van a intercambiar sus experiencias y conocimientos y van a poder construir herramientas para crear un programa de integridad. La última fase, la tercera fase, es precisamente el Support Desk y el webinar forma parte de esa mesa de ayuda a través de la cual ustedes pueden profundizar sobre los contenidos que ya ofrece el programa durante la capacitación. Bien, ahora sí, llega el momento de presentar a los entrenadores que nos acompañan hoy, quienes nos van a dar luz sobre cuáles son las medidas que se deben tomar y cómo se hace la medición para un programa de integridad que sea adecuado. Tengo a mi izquierda a Nicolás Catalano, él es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, cuenta con un máster en Derecho Empresarial en la Universidad de San Andrés y además tiene una especialización en Derecho de Internet y Tecnología de las Comunicaciones. Actualmente se desempeña como Compliance, Controls and Ethics Managers en DIAGEO para Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. Y anteriormente trabajó en el Departamento de Legales de Mercado Libre y Accenture a cargo de temas legales y de compliance, ¿sí? Y también participa en diversos foros de compliance y derecho a Internet y además es uno de nuestros entrenadores de Alliance for Integrity. También nos acompaña hoy Paula Cortijo, quien está en línea desde la provincia de Córdoba y estamos articulados a través de la plataforma con ella también. Paula actualmente es directora y cofundadora de Transparencia Latam, ¿sí? de la Universidad Siglo XXI. Paula es de formación abogada, tiene nueve años de experiencia desarrollando e implementando programas de integridad y transparencia en distintos países del mundo. Habiendo sido también capacitada en Estados Unidos y en Suiza en materia de responsabilidad penal empresaria y programas de integridad, también en lavados de activos y también en financiamiento del terrorismo, Paula llegó a ocupar posiciones de nivel internacional debiendo atender países con diferentes culturas, legislaciones y desafíos. Actualmente, como les decía, es la directora y cofundadora de Transparencia Latam, que es una consultora especializada en la materia precisamente y además, como les decía, también profesora en la Universidad Siglo XXI. Así que ahora sí, le doy la palabra a Nicolás para que podamos dar comienzo a esta capacitación. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de cómo medir el programa de integridad. En webinars anteriores vimos cómo primero implementar el programa de integridad, después cómo medir los riesgos, que es algo tan importante para una empresa, para conocerla. Y hoy entonces vamos a ver todo ese trabajo que hicimos, cómo se ve reflejado en la compañía, a ver qué áreas hay que seguir desarrollando. Este sería el objetivo de esta sesión. En la agenda vamos a ver que tenemos la introducción, vamos a hablar de lo que es el programa de integridad versus cultura de cumplimiento, vamos a hacer un poquito más de poco en esos conceptos. Vamos a hacer un mini resumen del webinar anterior de análisis de riesgo, que vamos a ver por qué es importante para esta sesión también. Los elementos que tenemos que tener en cuenta en principio para medir la efectividad del programa, cómo medir la cultura dentro de la organización y después obviamente los beneficios de hacer esto. Y después por último buenas prácticas y también cosas que recomendamos no hacer. Bueno, para empezar entonces hablamos de programa de integridad o cultura de cumplimiento. Si hablamos de programa de integridad, en realidad es simplemente analizar los elementos que tiene el programa, si es completo o si no es completo. En cambio, si nosotros hacemos este ejercicio que vamos a hablar hoy de evaluar y medir la efectividad que tiene este programa, vamos a hablar de cultura de cumplimiento. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo se ve reflejado el programa de integridad en el conocimiento que tienen los empleados de la empresa, que es lo más importante. Porque si el programa es completo, pero no tiene una bajada hacia los empleados, no podemos hablar de una cultura de cumplimiento, no podemos hablar de una sostenibilidad a través del tiempo. El webinar anterior hablamos de análisis de riesgo. Si nos acordamos, había que primero identificar cuáles eran los riesgos de la empresa, luego evaluar, después mitigar y por último monitorear, para asegurarnos de que los riesgos están cerrados y no se vuelven a abrir. ¿Ok? Vamos a ver que el análisis de riesgo es el elemento principal para poder hacer la medición de los programas de integridad. En la siguiente slide vemos. Acá vamos a hablar de distintos elementos que nosotros pensamos con Paula, que son importantes para ver si el programa que nosotros tenemos hoy en día en la empresa es efectivo o no es efectivo. Si está funcionando o si no está funcionando. El primer punto, el elemento más importante que se nos ocurrió a nosotros es el análisis de riesgo. El análisis de riesgo nos da, es una foto de la empresa. Entonces, si hacemos análisis de riesgo en forma mensual, vamos a ver mes a mes la distinta evolución que tienen los temas. Por último, procedimientos internos de control. Los procedimientos internos de control, por ejemplo, nos dan indicadores. Si en la empresa tenemos muchas investigaciones internas, tenemos muchas sanciones, esos son indicadores que nos dicen que los procedimientos de control que tenemos no estarían funcionando bien. Uno de los elementos más importantes que para mí tenemos son auditorías. Si tenemos la posibilidad de contratar a una empresa que nos haga una auditoría, es tener un ojo externo. Un ojo un poco más objetivo, que no esté en el día a día, entonces va a ser más imparcial, que nos pueda dar un poco más de luz en qué áreas tenemos que desarrollarnos. Los entrenamientos siempre son importantes. Entrenamientos sean presenciales, a la alta dirección, entrenamientos online a los niveles más bajos también puede ser. De acá podemos sacar métricas. Los entrenamientos podemos sacar en cuánto tiempo lo hacen. Si lo hacen rápido, te da un indicio de que la gente realmente le interesa el compliance. Si lo dejan para último momento o si uno tiene que hacer un montón de recordatorios para que cumplan los entrenamientos, ahí nos da un indicio de que la cultura de cumplimiento no está muy desarrollada. Denuncias recibidas a la línea ética, también es otro de los factores que nos indican la eficacia del programa. Investigaciones internas realizadas va de la mano de las denuncias de la línea ética. Si tenemos muchas denuncias y muchas investigaciones, de vuelta, los procedimientos que tenemos de prevención y control no estarían funcionando bien. La divulgación del código de ética sería también parte de los entrenamientos. Cómo divulgamos el código de ética, las políticas que tenga la empresa. No solo a través de entrenamientos, sino campañas. Pueden ser pósters, pueden ser juegos, cosas dinámicas para que la gente se entretenga y no sea algo que uno tiene que estar sentado escuchando una hora el código de ética que lo puede leer. Y por último tenemos, que no es menos importante, las evaluaciones que tenemos a los empleados. Es el feedback que tenemos de ellos. Es lo más importante para ver qué necesitan, qué temas necesitan desarrollar, qué tema les interesa, qué es lo que no entienden. Así que esto sería, es una lista que no es taxativa, es un mero indicador para que podamos analizar los elementos. Y ahora bien, con todos estos elementos, ¿cómo hacemos para medirlos? Yo les dije algunos indicadores de si tenemos muchas sanciones, nos indicaría que los procedimientos de prevención estarían funcionando bien. Pero en la siguiente slide vamos a ver un poquito más también cómo analizar esto y cómo medirlo efectivamente. En base a estos elementos hicimos con Paula un ejemplo de gráfico para mostrarles a ustedes. Acá vemos entonces una estadística de medición del programa de integridad. En una empresa X es una empresa virtual a través de los años. Tenemos 2016, 2017, 2018. Nosotros pensamos que en el 2016 implementamos el programa de integridad. Entonces, es natural que los avances, si ustedes ven, están en uno o están en cero. Lo importante es ver la evolución que tiene cada uno de los puntos, análisis de riesgo, procedimiento de control, a lo largo del tiempo. Siempre van evolucionando. Por ejemplo, los que menos evolucionaron serían el último, evaluaciones a los empleados. Entonces, nos damos cuenta que si bien tenemos un análisis de riesgo muy bueno, procedimientos internos de control están bastante bien, la auditoría está muy bien. Pero no sería tan efectivo porque los empleados siguen teniendo dudas. Hay políticas que no están claras. La divulgación del código de ética y otras políticas también no avanzó mucho. Entonces, esto sería cómo poder darnos cuenta de la evolución y la eficacia que tiene el programa de integridad en la empresa. Así que eso es lo que nos pareció más importante. Es una lista que se puede ampliar. Después ustedes van a recibir una encuesta para nosotros les vamos a preguntar si ya hicieron este ejercicio en las empresas de ustedes, que nos cuenten a ver qué elementos tuvieron en cuenta. Si no lo hicieron, cuando lo hacen, a ver qué elementos les sirvió de estos que nosotros les estamos diciendo para poder hacer un análisis. Paula, ¿tenés algo que quieras agregar en estas slides? No, no, no. Muchas gracias, Nico. Está muy claro. Paula también es entrenadora de Alliance for Integrity. Y quiero solamente agregar algo, Pau, antes de darte la palabra, que por las consultas que nos están llegando, avisarles que sí, que efectivamente les vamos a hacer llegar vía e-mail la presentación al final del webinar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Mariana. Y muchas gracias a todos los que se han conectado por el interés y por las aclaraciones que iban haciendo abajo a la derecha. Tal como les decía Nicolás, la verdad es que hacer la medición es algo que tenemos que hacer si ya tenemos implementado un programa de compliance. La idea es que yo les cuente los beneficios. Los beneficios los vamos a dividir de una manera práctica de explicarlo desde la empresa hacia adentro y desde la empresa hacia afuera. Como saben, tenemos distintas culturas dentro de Latinoamérica y claramente estamos, de los que estamos escuchando hoy el webinar, también tenemos distintas realidades. Hay algunos que trabajan en empresas grandes que tienen un montón de recursos y hay otros que tienen empresas pequeñas en donde tienen que valerse de los recursos de manera más eficiente. Por lo que vi, también tenemos personas conectadas que son específicamente del área de compliance, otros que son también del área de auditoría. Al momento en el que decidimos implementar un programa de compliance, tenemos que saber que en algún momento lo tenemos que medir. Si no es como una canilla de agua de recursos que abrimos y la realidad es que dejarlo correr y no hacer una medición para saber si lo que estamos haciendo está bien o no, sería un desperdicio, sería incorrecto. No solamente desde el punto de vista del programa en sí, sino que también en todas las legislaciones que tenemos en Latinoamérica, casi todas ellas tienen en común de que estos programas nos permiten disminuir o incluso eximir en algunos casos de responsabilidad a nuestra empresa. Entonces, sea que lo hagamos exclusivamente porque queremos incorporar una conducta de integridad entre nuestra organización, porque también queremos que poder mostrar qué hemos hecho al momento de hacer una medición, es importante de que establezcamos cada cuánto vamos a medir y cómo lo vamos a medir. Que eso sea de antemano, porque claramente, como nos mostró Nicolás, si después nosotros vamos a hacer un relevamiento de las mediciones que hemos hecho antes, anteriormente, estas mediciones tienen que coincidir para que después podamos evaluar entre una y otra. Entonces, vamos a pasar al siguiente slide, en donde vemos que claramente lo que tenemos que hacer, como les dije recién, es ver cuáles son los recursos que hemos utilizado y cuáles son los beneficios que hemos obtenido para ver si esto viene bien o si tenemos que hacer modificaciones. Desde el punto de vista interno, desde el punto de vista interno, para adentro, el medir el programa de compliance significa que vamos a establecer, como les dije recién, la métrica bajo la cual vamos a trabajar. Tenemos que volver a reanalizar si esos riesgos que hemos evaluado en su momento para iniciar el programa siguen siendo los mismos o no. Claramente, la realidad va a cambiar dentro de nuestra organización y sabemos que la legislación también, sobre todo en la región de Latinoamérica, también es muy cambiante. Por lo cual, muy probablemente, nuestra matriz de riesgo vaya a ser modificada en meses. Los recursos que hemos puesto en el programa, ¿están bien hechos o no están bien hechos? ¿Han sido bien aplicados? ¿Eficientemente utilizados? ¿Sí o no? Si vamos a ir y vamos a revisar, por ejemplo, vamos a conversar con nuestros empleados, también es el momento en el que tenemos nuestra área de compliance o nuestra área de auditoría, depende de quién esté a cargo, de saber cómo ha sido nuestro trabajo. Siempre nosotros decimos, bueno, a ver, ¿cómo hemos insertado la cultura dentro de la organización? Ahora, lo que hemos insertado en la cultura de la organización o los responsables somos nosotros. Es el momento en que tenemos para sentarnos, recibir feedback y escuchar. Decía Nico recién, ¿cómo hemos comunicado nuestro código de conducta? Bueno, hay un montón de maneras y por supuesto que hay que elegir la manera más pedagógica que encontremos conforme a nuestro clima organizacional. Ahora, hemos hecho encuestas que sean anónimas, hemos hecho self-assessment dentro de las distintas áreas. ¿Quién lo conoce? ¿Quién sabe lo que es un programa de integridad? ¿A quién deben reportar cuando tenemos una duda o cuando tenemos conocimiento de un caso? También una de las métricas que vamos a tomar, que es lo que dijo Nicolás, es el tema de las investigaciones, lo cual nos va a dar un montón de beneficios porque no solamente vamos a poder dejar una trazabilidad de cuáles son las denuncias que hemos recibido en el caso de que tengamos un problema en la justicia posteriormente, sino que también vamos a poder saber a quién se hicieron esas denuncias. ¿Se hicieron al jefe directo de la persona? ¿Se hicieron al compliance officer o se hicieron anónimamente en la línea de integridad o en la línea de transparencia o en la línea ética, como sea el nombre que hayamos elegido para nuestra línea? Si esas denuncias se han hecho al jefe directo o a la persona de compliance, claramente es porque también hemos generado no solamente una cultura de integridad, sino que también una cultura de speak up. Si tenemos que esas denuncias son solo anónimas y a través de la línea, entonces sabemos que ahí tenemos un problema y en donde podemos trabajar con recursos humanos para empezar a hacer que esto funcione y que cambie para ya sean los seis meses posteriores o el año, sea el tiempo que nosotros hayamos puesto para volver a medirlo. Con respecto al final, las recomendaciones por parte de una vez que ya tenemos hechas las investigaciones, también vamos a ver dentro de las recomendaciones que nosotros hayamos hecho a la organización, cuáles se han implementado, cuáles no. Ahí es donde, si el área de auditoría no es el encargado de compliance, pero sí también vamos a ir con ese socio de negocio para ver que ellos nos ayuden a ver cuáles son los procesos que se han remediado, conforme a las investigaciones que se han recibido y que hemos solucionado. Si no medimos y no podemos determinar si los recursos que hemos utilizado han servido, muy difícilmente logremos obtener nuevos recursos por parte de nuestros directores. Nosotros en compliance decimos que es súper necesario el tone at the top, que los directores estén comprometidos. Y es así, es cierto, sí. Ahora también es parte de nuestra responsabilidad el poder mostrarles métricas que sean precisas y que les podamos ir demostrando cuáles son los avances que hemos tenido, explicarles los por qué y hacer un roadmap o hacer un camino para saber cuál va a ser el futuro y que ellos lo puedan ver de una manera tangible. Esto que les muestro es una herramienta más de gestión. La medición que después hagamos, que es parecida a la que le mostró Nico recién, es una herramienta más de gestión. Hemos recibido que el código de conducta, en base a lo que hemos medido, el código de conducta se conoce en todas nuestras sucursales, pero no se conoce, por ejemplo, en la filial de México o en la filial de Colombia, que veo que tenemos compañeros conectados desde ahí. Bueno, ¿y por qué no? Se recibieron en todos los demás lugares y justo ahí no. Estoy recibiendo información de que tengo fraude interno, sobre todo en tal oficina y en tal lugar. ¿Cómo puede ser? ¿Será que se está replicando esto en otros lados y no me están denunciando? ¿O será que tengo un problema puntual en esa localidad y en esa oficina en la cual yo tengo que intervenir y tengo que abrir a lo mejor una investigación nueva o diferente a la que estoy haciendo? Estos parámetros son los que nosotros tenemos que también mostrarle a los gerentes de la compañía, mostrarles que el código de conducta y que el programa de integridad en sí mismo son una herramienta de gestión para que ellos puedan gestionar a su gente y para que ellos puedan gestionar a su equipo. Pero como les dije recién, nosotros somos los responsables de mostrar esto de una manera que sea entendible para las personas que están. Ustedes me pueden decir, bueno, a ver, pero yo estoy en Alliance for Integrity, esto es DP y es de empresas para empresas y yo soy una empresa chiquita. Y estamos hablando de un departamento de auditoría, estamos hablando de un departamento de recursos humanos, pero yo soy una pyme en donde estamos seis o siete. ¿Para qué voy a hacer esta métrica? Lo tienen que hacer para lo mismo. Ustedes también usan recursos y de hecho los tienen que usar mucho más eficientemente que el resto de las organizaciones porque hacemos muchas cosas al mismo tiempo. Si ustedes logran tener esta métrica, realmente les va a ayudar al momento que deban gestionar. Una vez que lo hagamos, podemos demostrar también lo que nosotros llamamos en la parte del programa enforcement. Podemos demostrar que este programa se aplica y se mide y no lo que hacemos cae en saco roto. Y desde esa manera, internamente, dentro de la compañía o también dentro del organismo público, por supuesto, acuérdense que estos programas se implementan no solamente en el sector privado, sino también en el sector público. Lo que vamos a demostrar es, aquellas personas que se han comprometido y que han trabajado, vamos a demostrarles de que esto sí sirve. Aquellas personas que todavía no lo han hecho, entonces vamos a incentivarlos a que lo hagan. Y vamos a desalentar a aquellas personas de que se piensan de que el programa de integridad no se aplica, de que no se mide, de que no se hace nada y de que nada tiene consecuencias. Eso fue desde la compañía y me miro internamente, o desde mi organismo y lo veo internamente. Ahora, ¿qué pasa desde la compañía hacia afuera? Como yo recién les contaba, o como recién recordábamos, en las legislaciones que tenemos en el mundo y en la región, los programas de integridad no solamente ayudan a que el negocio sea más transparente y a que tengamos más motivación para trabajar dentro de la compañía y que realmente querramos hacer algo para cambiar la realidad de corrupción que existe, sino que también para proteger la responsabilidad tanto de la persona jurídica en sí misma como también de los directores que forman parte de la misma. Entonces, el tener estos programas de compliance o programas de integridad, el haberlo medido, nos ayuda después a demostrar frente a la justicia qué trabajo hemos hecho y cómo lo hemos hecho. También en algunos países de la región, como pasa en Argentina, estos programas de integridad que ya son obligatorios para licitar con el Estado Nacional, también se está contagiando en los distintos países, también es necesario para algunos contratos adicionales. También entonces puedo demostrar en el momento en que gané la licitación o que me hacen firmar una declaración jurada, si me piden documentación adicional, entonces también voy a poder demostrar con el programa de integridad y habiéndolo medido y qué acciones voy a mostrar, una acción de coherencia y coordinación dentro de mi compañía. También voy a poder trabajar con mis pares en cámaras o incluso en acciones colectivas, como es Alliance for Integrity o como se pueden generar otras, sabiendo cuáles son los riesgos que tengo y teniendo más experiencia transitando este camino. Como les contó recién Nicolás, nuestra idea es de, volviendo a agradecer a todos que se hayan conectado, vamos a pasar ahora al sector de preguntas que lo va a liderar Mariana. Sí, lo que vamos a hacer antes de terminar es mandarles un link con una encuesta. Saben que lo que nosotros hacemos es una dinámica de aprender entre nosotros y eso es lo que nos hace más expertos día a día y lo que nos permite poder ayudar al resto de las empresas. En esta encuesta es muy breve, es muy cortita, son solo cinco preguntas y la idea es saber cuántos empleados tienen ustedes en sus organizaciones para luego poder segmentar y saber si ustedes ya han hecho esta medición, si la han hecho, qué han medido, si no la han hecho, qué es lo que medirían, si han cometido errores, cuáles han sido, para qué evitarlo a nuestros colegas o aquellas personas que quieren medir que no cometen el mismo error de antes. Yo ayer comentaba con Nicolás, mientras estábamos preparando este webinar para ustedes, que hay errores que en el momento que uno está en el día a día de la organización o que está en el día a día de desarrollar la tarea, por una cuestión de perspectiva, por una cuestión de nervios, por una cuestión de necesidad, se nos pasan cosas que cuando otro las mira dice, bueno, pero no viste que la pantalla no se ve, por ejemplo, uy, no, no me había dado cuenta. Bueno, entonces, para ayudarnos a que no cometer esos errores, es que nos parece bueno que los contemos. Los errores nos parecen que son cosas favorables y de los cuales podemos aprender y mejorar. Y también, por supuesto, qué buenas cosas hemos hecho y que podemos compartir. Una vez que nosotros tengamos esta encuesta contestada por ustedes, vamos a segmentar a los que hayan dado sus respuestas y vamos a subir esta información como información que pueda tener en su alcance todas las empresas que participamos de Alliance for Integrity. Mariana, ¿te parece que vamos a las preguntas? Escuchando tu sonido. Yo voy aquí contestando. Ahora sí, vamos a dar lugar a las preguntas. Luego de dos años, ¿no se espera que las denuncias de la línea ética disminuyan? La primera pregunta. La verdad es que sí. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también la línea ética funciona no solo como un canal de denuncia de algo que sea efectivo, que sabemos que es un incumplimiento, sino que es posible que sea un incumplimiento. De hecho, que la gente llame a la línea ética habla de que, nada, hay que plantear dudas. O sea, no efectivamente tiene que haber algún delito, algún incumplimiento a la política de la empresa. Así que es un indicador, pero no lo tomamos como algo 100% negativo. Absolutamente estoy de acuerdo con vos, Nico. No lo tomamos como algo negativo, sino todo lo contrario. Cuando nosotros, siempre que se establece un programa, un canal de denuncias, lo que sucede es que las personas entran y denuncian cualquier cosa. Ahí tenemos que filtrar y saber si hemos sido concretos y correctos de nuestra comunicación. Cuando no tenemos denuncias, es cuando tenemos que preocuparnos. En todos lados pasan cosas. Y sea que mi canal de denuncias es un 0800, o sea que mi canal de denuncias es una caja en una esquina, realmente, si no tengo ninguna denuncia, ahí es donde tengo que preocuparme. Cuando implantamos la línea de denuncias, sea como lo hayamos hecho, deberíamos empezar a recibir las denuncias. Esto debería tener un pico. Cuando nosotros vamos haciendo las investigaciones y vamos demostrando que ese canal de denuncias sí sirve, entonces, se acomoda durante los primeros dos años y luego sí debería empezar a bajar. Igualmente, si me preguntan particularmente, preferiría, cuando hago la métrica, tener la buena noticia de que las denuncias se han hecho de manera personal y al jefe o al compliance officer que hayan tenido que acudir al 0800 o a la caja en la esquina. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Nos solicitan si podemos compartir la metodología para la elaboración de un programa de integridad. Sí, sin dudas, podemos compartir varios modelos de programas de integridad y cómo es la metodología. Por mail les vamos a hacer llegar no solo la presentación, sino que también podemos compartir algún modelo de programa de integridad. No sé si quieren agregar algo más. Si nos vamos a la siguiente pregunta. Bien, acá mencionan no vi medidas disciplinarias ni acciones de remediación como parte de la medición de efectividad. ¿Deberían estar? Sí, habíamos hablado de las sanciones que parte de medidas disciplinarias entiendo yo que eran un indicador de que si teníamos muchas sanciones indicaría que los procedimientos de prevención y control no estarían funcionando bien. Absolutamente de acuerdo e incluso lo que tendríamos que ver ahí también es no es parte de la métrica o sea, no es parte del cómo lo voy a medir sino es lo que voy a medir. Sí, por ahí lo aclaro para que podamos ver para que podamos entender la pregunta. O sea, si vos, Luis, nos estás preguntando si es parte de la métrica, sí, a ver, ¿cuántas sanciones tuve y qué tipo de sanciones tuve? Entonces, también, por ejemplo, podemos ver que el compliance officer, sabemos que el compliance officer recomienda, no toma la decisión de qué sanción se va a tomar. Ahora, si se tomó una sanción, por ejemplo, la desculación en un caso de fraude interno y después se tomó otra sanción distinta para un mismo caso pero en otra localidad o con otra persona de distinta jerarquía, también la medición nos va a ayudar a ver las sanciones que se han tomado y qué se han tomado para también corregirlo en el futuro porque eso también es parte de la cultura. Perfecto, muchas gracias, Paula y Nicolás. Bien, siguiente pregunta, ¿qué tipo de herramientas de medición existen o sugieren para pequeñas y medianas empresas? Bueno, acá, en realidad, para valorar la eficacia del programa de integridad, repito, pero no tenemos que tener en cuenta la existencia del programa, sino la importancia que tiene el programa en la toma de decisiones de los directivos y de los empleados. Esto es lo que hablamos todo at the top. Tolerancia a cero al incumplimiento, que las normas estén por delante del negocio es súper importante y como herramienta más práctica tal vez el análisis de riesgo para mí es la más importante. Si vos haces un análisis de riesgo y no ves avances en que los riesgos se estén mitigando, no ves que la gente esté en el engagement de los empleados, del management en la toma de decisiones en el área de riesgo, ahí te das cuenta que habría que desarrollar más ese área. Por otro lado, encuestas, encuestas hacia los directivos, encuestas hacia los empleados, son las más básicas y las que no salen mucho dinero para hacerlas, digamos. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Si bien es cierto que una empresa de reciente creación que arranca desde cero, ¿de qué manera sugieren que se comience a implementar una cultura de cumplimiento optimizando los recursos en el entendido de que eventualmente la empresa irá creciendo? Para mí, si hablamos de cultura de cumplimiento, cultura de compliance, hay que hacer como un cambio de mindset en las personas, hay que sacar de lado el tema sanciones, el tema que somos la policía, hay que tratar de engancharlos desde actividades dinámicas, desde juegos, para tratar de compartir el conocimiento y que se pongan la camiseta en querer cumplir con las normas y cumplir con todas las políticas que tiene la empresa. Bien, y ahí, Carlos, vos lo que, una de las cosas que vos pones ahí es que es una empresa pequeña y que está creciendo desde cero. Lo que te podemos decir es que compliance en tu caso, o por el programa en tu caso, lo tenés que ver como la semilla, en donde sí le tenés que poner un tutor en donde esa semilla vaya creciendo, explicándolo en palabras prácticas, si tu empresa es pequeña y está creciendo, tenés que mirar a futuro y saber cuáles van a ser las normas bajo las cuales vos vas a trabajar hoy y por los próximos dos barra tres años. Después te lo volvés a cuestionar, pero vos sabés que las personas que vas tomando y que van ingresando a tu empresa ya saben bajo reglas claras cómo se trabaja dentro de tu empresa. Bien, siguiente pregunta, algo de esto ya creo que mencionaste, Paula, es ¿cuáles son las mejores actividades para dar a conocer el TomFundat del Tom? Miren, la verdad es que me ha tocado reportar a varios directorios con directorios, con directores independientes, con directores propios, con empresas abiertas que he cotizado en bolsa o también cerradas y a todos los directores les gusta lo mismo. Les gusta sobre todo el tema de las investigaciones. ¿Cuántas investigaciones tuvimos? ¿De qué se trataron esas investigaciones? ¿Y cuáles son las sanciones o los remedios que se han tomado? Ahora, nosotros somos los que también les tenemos que llevar más carne a la mesa, más información. Pongamos, hagámosle, expliquémosle y enseñémosle a nosotros a nuestros directores ok, si tuvimos todas estas denuncias qué es lo que te gusta ver es porque hemos comunicado fiacientemente y muy didácticamente a dónde tienen que comunicarse, quiénes son las personas que tienen que decir, qué es lo que queremos que se denuncie. O sea, ustedes son los que en base a esto es lo que les gusta escuchar, también mostrarles una pantalla o una foto más grande, ¿sí? Para que entiendan todo lo que abarca un programa de integridad y realmente cuál es nuestro verdadero trabajo. tal cual como decís, Pau, también es importante que compliance en los programas de integridad estén en el día a día del directorio cuando hacen una reunión que esté incorporado como un tópico de la reunión para que sea algo del día a día y obviamente ellos son los que tienen que dar el ejemplo así que en ese punto yo creo que Carlos era el que nos había preguntado cómo arrancar desde ser una empresa pequeña y como vos dijiste a Pau, la semillita se planta y la semillita se plantaría en el directorio primero para que sean ellos los que primero estén enganchados con este tema si ellos no están enganchados dudo que los empleados después puedan seguir la misma línea tal cual y para sumar muéstrenle casos de empresas muéstrenle casos que hoy están pasando en la región no son pocas las empresas que están teniendo cuestionamientos o que han tenido casos o que en este momento están caminando en la justicia entonces mostrémosle a nuestros directores para que ellos también tengan conciencia de cuál es su responsabilidad y en base a eso también les den más recursos no solamente económicos y humanos sino también que le den más espacios dentro de los directorios como decía Nico para poder contarles más qué es lo que hacemos y qué es lo que debemos hacer y tener más apoyo también por parte de ellos y yo creo que por último hoy en día hay que ver el área de compliance como una oportunidad para sacar una ventaja competitiva entonces es algo que realmente va a ser más eficaz a la empresa más eficaz al negocio que va a rendir más y en definitiva es lo que se busca bien la siguiente pregunta es cuál es la diferencia específica entre la ética y la integridad Víctor qué buena pregunta me encantó tu pregunta vos sabés que es algo que nosotros estamos dentro de las capacitaciones de integridad es una de las cosas que nosotros tenemos que explicar a la gente y a las personas que participan de nuestras organizaciones hay una gran diferencia entre ética e integridad de hecho vas a ver que muchas organizaciones tienen algunos que se llaman códigos de ética otros códigos de conducta u otros códigos de negocios cada organización le va dando un concepto conforme a los valores que tiene y conforme al programa de compliance que elija sabemos que los programas de integridad son distintos para cada organización si nos vamos a ir a los a lo terminológico y mismo ética e integridad son dos cosas distintas ética es un conjunto de normas que elige una sociedad como correctas ahora integridad es hacerlo correcto siempre aunque nadie nos esté mirando perfecto gracias Paula siguiente pregunta así también me gustaría saber en su experiencia qué tanto ha contribuido el contar con un programa de integridad y o el impulso a la cultura de integridad como herramienta anticorrupción en mi experiencia puntual contribuyó al 100% no podemos hablar de no podemos hablar si no tenemos un programa de integridad si no tenemos un procedimiento de control hablemos no de un programa de integridad si no tenemos controles en una empresa para que cada proceso esté escrito que cada que tenga una persona responsable yo sé quién tiene que hacer esto quién tiene que aprobar quién tiene que pagar que la persona que apruebe no sea la persona que pague no sea la persona que contrata el servicio si tenemos esto bien diferenciado podemos minimizar el riesgo de corrupción 100% bien la siguiente pregunta acá se llama quejas EQR es lo mismo que la línea ética hablamos de línea ética es un canal que tienen los empleados o cualquier persona ya sea interna o externa de la empresa para plantear dudas no sólo para denunciar efectivamente como habíamos dicho así que es como dijo Paula puede ser un 0800 puede ser una página web puede ser una caja es una línea es un canal de comunicación lo podemos llamar como cerramos también a lo que es económico para las empresas es un mail que sea anónimo entonces por ejemplo pongo el nombre de mi empresa arroba denuncio punto com y ese mail digamos lo recibe esa casilla de mail la va chequeando alguna persona bien la siguiente pregunta es una matriz de riesgo general o específica de compliance bueno esto creo que apunta precisamente que quieren si tenemos material para enviarles si nosotros tenemos mucho material que corresponde a la mesa de ayuda de Lands for Integrity y precisamente está basado en los principales organismos sobre recomendaciones de buenas prácticas así que vamos a compartir varios links con todos ustedes con varios modelos si bueno esta pregunta es parecida a la anterior creo que ya está la respuesta vamos con la siguiente que debe hacer un oficial de cumplimiento cuando cae en cuenta de que el programa no es eficaz y los directivos tienen conflictos de interés ¿Pau querés contestar? sí sí claro a ver cuando cae en cuenta de que el programa no es eficaz es porque algo hemos hecho mal y como oficial de cumplimiento lo digo no podemos echarle la culpa digamos o sea yo sé que la posición que ocupa la persona que está encargado de implementar el programa de integridad es una posición difícil dentro de la organización y es una posición que tiene muchas veces muchas rispideces con otros departamentos recién lo decía Nico no tenemos que ser vistos como el Polía ahora también tenemos que nosotros sentarnos nosotros también darnos auto feedback y pedir feedback de los demás porque si el programa no está siendo eficiente yo soy la primera que tengo que levantar la mano mirarme en el espejo y decir bueno acá algo está pasando y qué es lo que está pasando midamos para saber qué es lo que tenemos que cambiar conforme al resultado que queremos obtener si los directivos tienen conflicto de interés lo que tenemos que hacer es en la reunión de directorio explicar lo que es un conflicto de interés explicar cuáles son los tipos de conflictos de interés explicar que hay conflictos de interés que se pueden resolver y que si no se resuelven cuáles pueden ser las consecuencias que traen este conflicto de interés pues son ellos los que van a tener que tomar la decisión entonces de cómo avanzamos las políticas o las directivas que nosotros tomemos sea la de conflicto de interés sea la de investigaciones o sea la de cómo sí se cortó si se cortó se cortó el audio bien mientras se soluciona el problema técnico de Paula vamos a seguir con una pregunta sobre la es de la directora de la fundación ICRI de Colombia y quiere oír sobre la implementación de objetivos de desarrollo sostenible y la efectividad en los países y sus empresas si esto lo podemos contestar de hecho el programa de empresas para empresas está basado en recomendaciones sobre pacto global y en la mayoría de los países de Latinoamérica como es por ejemplo el caso de Colombia quien implementa el programa de Alliance for Integrity es la red la Global Compact la Network de Colombia en qué se asemeja con los objetivos para el desarrollo sostenible o cómo se articula bueno precisamente estamos ubicados en el objetivo en el ODS 16 pero también dentro de lo que son los 10 principios de Naciones Unidas nosotros tenemos correspondencia con el principio 10 en el que todas las empresas se comprometen a combatir la corrupción en todas sus formas y en el ODS 16 puntualmente sobre cómo trabajar en el fortalecimiento de las instituciones y en Argentina por ejemplo aquí nuestro partner también de implementación junto con la AHK Argentina que es la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana somos quienes implementamos el programa precisamente para cumplir con esos objetivos esperamos haber contestado esa respuesta y ahora sí continuamos Paula te tenemos en línea como para que puedas terminar de redondear la idea que hablabas de conflictos de interés que se nos fue tu audio Paula ¿nos escuchás? Sí Sí lo escucho Perfecto te damos la palabra Bien como vos decías recién para que puedas contestar lo de conflictos de interés que quedó a mitad de camino tu respuesta Pau porque perdimos tu he tenido la suerte de puertos en Colombia hoy además de tener los ODS también tenemos la legislación Pau si te parece pasamos a la siguiente sobre conflictos de interés ya que la parte de ODS ya la pude contestar de este lado Excelente pasemos bien siguiente pregunta parecida a las que ya se hicieron PQR ¿se está asociado a la prestación de servicio producto facturación servicio postventa? A ver la respuesta es tenemos que saber bien o tenemos que entender bien el concepto de cuál es de cuál es este PQR que ustedes están hablando ¿sí? cuando nosotros me imagino cuando ustedes están diciendo esto es porque están hablando de la línea de denuncias que comentábamos más temprano con Nico no una cosa tenemos problemas con la conexión de Paula vamos a pero sobre temas de integridad cuando nosotros vamos a abrir esa línea de integridad tenemos que haber replanteado fraude interno sobornos activos sobornos pasivos acosos después en otra línea separada vamos a hacer lo que es atención al cliente que es lo que entonces César que vos nos estás preguntando con respecto a la prestación del servicio o producto son dos líneas distintas lo más importante sería en este caso diferenciar la confidencialidad que hay que tener en una línea de atención al cliente versus una línea una línea ética o el canal de comunicación que podamos tener en la empresa bien vamos a avanzar con la siguiente pregunta vamos a tratar de contestar todas si bien nos quedan 10 minutos como para poder hacer rápido de todas formas las que no lleguemos a contestar luego nos las vamos a llevar para poder responderlas vía mail siguiente pregunta que nos pueden sugerir como campañas para mantener en la mente de los empleados la cultura de cumplimiento para mí lo más importante en este caso es ver en qué empresa estamos trabajando tenemos que conocer la empresa y hacer algo que sea ad hoc a esa empresa no sacar algo de internet algo que no tenga nada que ver hay que que sea algo que esté relacionado con el negocio que podamos mezclar eso que tenga una bajada a la realidad ¿sí? eso es lo más importante para mí las dinámicas interactivas juegos hoy en día es lo mejor si tenemos posibilidades de tener algo más de tecnología alguna herramienta que sea más virtual tal vez una ruleta digital que sea como un juego interactivo que podemos cortar al mediodía hacer un pizza party está muy bueno o un after office con alguna dinámica y entregar algún premio siempre son súper bien recibidos en los empleados siguiente pregunta los riesgos de fraude corrupción lavado de activos y financiación del terrorismo ¿se integran con los operacionales o se manejan en forma independiente? eso depende de los recursos que tengamos si tenemos recursos de disponibilidad y tiempo para tener por ejemplo dos matrices de riesgo separados una matriz de riesgo de negocio y una matriz de riesgo de compliance sería lo ideal sobre todo tal vez para ver en qué foro hablamos cada cosa tal vez es un foro un grupo de personas hablamos los riesgos del negocio y otro foro un poco más confidencial es el donde hablamos los riesgos de compliance bien siguiente pregunta ¿los programas de cumplimiento se enmarcan bajo el enfoque de la norma ISO 19.600? bueno acá en realidad las normas ISO van por vía diferente ¿verdad? sí no es necesario adecuarse a una norma ISO no sería muy recomendable si estamos hablando de una pequeña empresa lo más importante es esto que el programa sea efectivo y que se refleje en la cultura de cumplimiento que los empleados realmente sean receptivos y lo comulgan ¿no? sí lo que siempre decimos de las normas ISO que pueden servir como herramienta alternativa como para ordenar la actividad de la empresa pero no son condición necesaria para formar parte de un programa de integridad pueden servir como guía pero no condición necesaria ahí vemos que Paula volvió Pau querés agregar algo sobre esta pregunta estoy de acuerdo con Nicolás en que si bien las ISO son algo que muchas empresas suelen manejar muy bien y desde antes una ISO especificada en temas de integridad y de transparencia hoy no es lo que recomiendo personalmente ni lo que recomiendan los especialistas de integridad y compliance perfecto vamos a la siguiente pregunta ¿qué instrumentos prácticos nos permitirían unificar sistemas de gestión optimizar recursos y disminuir costos donde se requiere oficiales de cumplimiento por ejemplo programas anticorrupción protección de datos personales y SARLAF Gustavo Gustavo claramente por SARLAF sos de de Colombia ¿verdad? claramente si podemos unir los programas anticorrupción y los programas de SARLAF que para el resto de Latinoamérica son lo que nosotros llamamos LAFT son los sistemas de autogestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo específicamente en Colombia la circular 100 si el financiamiento o sea el programa de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo si ustedes lo revisan en cualquier país de la región habla de elementos ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? bien perdimos la señal de todas formas vamos ya a ir cerrando la actividad porque estamos ya en el horario de cierre queremos avisarles que ya tenemos identificadas todas las preguntas que nos hicieron para poder enviarlas vía mail entonces repasamos el material que les va a llegar por mail les va a llegar la presentación de los entrenadores también les va a llegar el cuestionario de preguntas que realizaron con las respuestas y adicionalmente les vamos a estar enviando todo el material sobre recomendaciones de buenas prácticas donde van a poder acceder a diferentes modelos de programas de integridad modelos de códigos de ética de códigos de conducta modelos también por ejemplo de canales líneas de denuncia y si tuvieran alguna otra consulta adicional también nos pueden escribir vía email Alliance for Integrity para poder despejar cualquier duda que tengan vamos a ver si podemos hacer una pregunta más y ya damos por concluida la actividad hoy y bueno con por supuesto nuestra actividad pendiente que es enviarles todo por mail la siguiente pregunta Pau no sé si está en línea no bien una pregunta más es de igual manera que tanto se realizan programas de integridad en el sector público bueno lo que sí podemos decir es que hay muchas empresas de propiedad estatal por lo menos empezó ya en Argentina desde el año pasado y se están ahora también incorporando en Brasil por lo menos a través de Alliance for Integrity muchas empresas estatales y sector público han implementado programas de integridad igual esto está supeditado a las políticas públicas de cada país en los que digamos los que ya tienen implementados algunos ministerios y organismos descentralizados y demás tienen por normativa ya la creación de programas de integridad pero lo vamos a ampliar vía email quiero agradecerles muchísimo por su participación disculpen los inconvenientes técnicos que tuvimos de conexión agradecemos a los entrenadores a Nicolás y Paula Paula que estaba conectada desde la provincia de Córdoba que bueno lamentablemente en la última parte falló la conexión pero vamos a estar trabajando para darle respuesta a todas las preguntas que quedaron pendientes y luego les informaremos cuáles son las próximas ediciones de webinars a realizar así que agradecemos muchísimo su participación y su paciencia y quedamos atentos a cualquier otra consulta que tengan para hacernos mi nombre es Mariana Regueira soy coordinadora de ética y compliance de la HK Argentina en la Cámara Alemana y les agradecemos muchísimo su participación hasta luego de la Cámara Gracias. Gracias. Gracias.